Los mil relatos de los grandes, ellos te cuentan su vida, nosotros simplemente los aplaudimos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Zampén. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos, ya estamos juntos otra vez. Gracias por acompañarnos aquí en La Señal de Todos los Peruanos Radio Nacional y también estamos, por cierto, en Filarmonía y nos encuentran en nuestra plataforma de YouTube. Gracias una vez más. Bien, ya estamos acostumbrados a grandes personajes, a charlas enriquecedoras, satisfactorias, deliciosas. Hoy nos vamos a sumergir en el maravilloso mundo de la música andina y tenemos a un referente por excelencia de ese instrumento tan dulce que nos eleva el alma, que nos lleva a confines impensables, pero que nos remontan a la tierra añorada cuando estamos en cualquier lugar del mundo. Y ahí, cuando se escucha el sonido de ese violín, inmediatamente reconocemos que se trata de nuestra música. Y hay un personaje, como les decía, que es el virtuoso de este instrumento que se ha encargado de llevar ese sonido andino por el mundo entero y que, bueno, donde va arranca aplausos. Nosotros sentimos orgullo nacional, por supuesto, hemos tenido la enorme satisfacción de contar con su presencia ya en una oportunidad y nos quedamos cortos, como suele suceder. Así que están nuevamente con nosotros para contarnos acerca de su historia, su recorrido, acerca de los proyectos que tiene ahora, de cómo se ha levantado, como muchos después del golpe que nos dio la pandemia. Allí está, vital, con ganas de seguir haciendo cosas, con la energía y, por supuesto, con el talento que lo caracteriza. Así que vamos a comenzar una vez más y a tratar de ganarle al tiempo para compartir con él vivencias increíbles. Pongámonos cómodos, amigos. Aquí se inicia ¿Qué fue de tu vida? Por Radio Nacional y Filarmonía. En especial, de la danza de tijeras, a la que acompaña con su violín hasta los más altos apus. Hoy, asume la admirable labor de educar y transmitir su vasto conocimiento a nuevas generaciones. Andrés Chimango Lares, músico de exportación que no cesa ni desmaya en la tarea de llevar nuestra música andina a lo más alto. Hoy, está con nosotros en ¿Qué fue de tu vida? Para compartir experiencias, sabiduría y las más dulces melodías. Recibimos a Andrés Chimango Lares. ¡Bienvenido, maestro! ¡Fuertes palmas para él! Aplausos para él, efectivamente. Él es el maestro. ¡Chimango para los amigos! Andrés Chimango Lares León con nosotros. ¿En qué fue de tu vida? ¡Bienvenido, maestro! Bueno, Nacho Socorro, muy agradecidos por esta invitación y halagado de estar en este programa en la cual estaremos desglosando las tareas que se están realizando después de la pandemia y los proyectos pendientes, así mismo con los niños, con sus hermanos mayores, con el único afán de la parte de la difusión, defensa y salvaguarda de la música, del canto, del Perú Profundo. Del Perú Profundo, así es. Maestro, usted es una persona que, pese a todo el talento que siempre ha demostrado, mantiene una sencillez digna de imitar. Esa sencillez le viene, no sé, de la tierra misma, de la formación, de la familia. Bueno, agradezco a mis abuelos, tanto maternos y paternos, que me dieron esa formación y lo que es el fortalecimiento de los valores, el respeto hacia los mayores y a los menores, por cuanto a eso es lo principal en la formación de la persona, ¿no? Y bueno, en el arte también igual, ¿no? Las veces que hemos estado presentes en diversas actividades, tanto fuera de, o sea, tanto en el país como también en el extranjero, mantenemos siempre la humildad, el respeto, ¿no? De siempre y todo lo aprendido. Lo volcamos, ¿no? En la realidad de seguir transmitiendo nuestros conocimientos con los hermanos del arte que nos están siguiendo los pasos. Que es un afán suyo también, maestro, el transmitirles a otros lo aprendido, lo recogido a lo largo del tiempo, de la vida misma. Que otros aprendan de pronto a ejecutar el violín, a conocer nuestra música, a valorarla y, ¿por qué no?, a difundirla también. Claro, esa es la principal tarea, ¿no? Nosotros, como también hemos tenido esa experiencia de jóvenes con los hermanos mayores de surcar, ¿no?, diferentes caminos, cruzar muchos puentes y haber recorrido, ¿no?, diferentes espacios, a veces con mil peripecias, con mucho sacrificio. Vemos la necesidad de transmitir todos esos conocimientos adquiridos y dejar a la nueva generación para que tome la aposta y con el debido respeto y seguir en esa tarea, ¿no? Eso es lo principal porque somos a vez de paso y creo que el mayor recuerdo que puede haber es transmitir todo lo aprendido, claro, para que ellos también puedan tener para ese legajo, ¿no?, tanto en la música, en el canto, en la danza, en las otras expresiones culturales, ¿no?, como en la pintura, lo que es la parte de artesanías y tantas cosas que involucran al arte popular andino. Exacto, y el arte, ¿por qué?, se preguntarán algunos tal vez, porque el arte hace que seamos mejores personas en general, que cultivemos el espíritu, el alma, que complementemos los conocimientos, digamos, intelectuales, pero el arte, no sé, genera valores en general en la persona, ¿no? Claro, porque el hecho de estar en un círculo de amistades, en el caso de nuestro, ¿no?, lo que es la parte de las fiestas tradicionales, vemos de todo, ¿no?, gente de condición humilde, algunos un poquito más estables, pero el sentimiento es uno solo, ¿no?, el amor, el cariño, la nostalgia, el sentimiento de la alegría, de la tristeza, y eso nos contagia y nos da, al contrario, tareas a realizar a futuro por el bienestar de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, ¿no?, y seguir luchando en las gestiones de apoyo para la mejora de los más necesitados. En este caso, a veces, hay pueblos que no tienen, pues, bueno, infraestructura de salud o de educación, como debe de ser, lo que tenemos acá en Lima, en la capital, y eso es lo principal, ¿no?, que haya mejoras, ¿no?, porque en provincias hay muchos talentos, hay muy buenos, bueno, para que lo que falta es, pues, infraestructura y solamente el apoyo, ¿no?, constante de las entidades de gobierno, también de las entidades privadas, y, bueno, somos un puente, ¿no?, también así como artistas que ya hemos recorrido, y también hay amistades que en el camino nos hemos conocido, y, bueno, a veces ellos también, pues, dan el apoyo respectivo y eso nos halaga bastante, nos fortalece. Qué bueno que se haya logrado en su caso y en el caso de otros más, y hay tarea por hacer. Pero vamos al principio. La tierra que lo vio nacer, Cabana Sur, Sí, yo soy del distrito de Cabana Sur, de la provincia de Lucanas, del departamento de Ayacucho. Bueno, Ayacucho es, es, ¿qué podemos decir?, es un pedazo del Perú, es un pedazo del cielo. Ayacucho mismo, me refiero a la región en general, y ni qué decir de cada una de sus provincias, y de cada pueblo, y de cada distrito. si la tierra pudiera hablar, qué tantas cosas nos diría. Y la tierra, de pronto no habla con palabras como nosotros, pero habla con sus expresiones artísticas, a través de ustedes, los artistas, a través de quienes se encargan de llevar un pedacito de ese espacio donde nacieron y donde vivieron, a todo el Perú, y además al mundo. Allí es donde se nutrió todo su arte, todo ese talento que descubrió, quién sabe, por casualidad. Sí, yo agradezco bastante a mi pueblo, en fin, al Valle de Zundón de forma conjunta, porque desde temprana edad, palpé lo que es la parte de sus tradiciones, las diferentes formas de expresión cultural, tanto en la gastronomía, en la artesanía, en el canto, en la danza, en la música, y para qué, agradecer bastante todas esas enseñanzas que me dieron en el debido momento, y me tracé el proyecto, con ese aprendizaje, tocar puertas, llevar a espacios mayores, toda esa manifestación, porque anteriormente pues era un poco restringido, la que es la parte de la discusión en los medios de comunicación. Pero me pregunto cómo así, a ver, imaginemos a un niño en una escuela, de una localidad, alejada del bullicio de la capital, digamos, quienes hemos crecido en la ciudad, de pronto no nos imaginamos cómo es la vida en un pueblo donde la familia misma se encarga de transmitir a los hijos, y muchas veces lo que conocen los pequeños viene así por, digamos, por tradición oral. Cómo es un niño que va al colegio, en su caso, que va al colegio a aprender, y que por ahí se topa con lo maravilloso de nuestra música, y siente que tiene las condiciones para ejecutar un instrumento que tal vez puede ser común para algunos, pero que para otros es tan lejano, tan distante, como es el violín. Una guitarra está en todas partes, pero un violín, no sé cómo es en su caso, cómo fue inicialmente. Bueno, en el caso mío, bueno, para qué, una cosa inimaginable, con bastante enseñanza, la vida del hombre andino, de lo, bueno, tanto de los niños y adultos allá en la sierra, en los Andes, es maravilloso, desde el momento que te levantas a las cuatro de la mañana ya estás escuchando el sermón, el llamado de atención del abuelito, en el caso mío, de todo lo que uno, las enseñanzas, cómo vas yendo, cómo vas avanzando en tus tareas, y dentro de media hora ya estás saliendo al campo, cuatro y media, cinco de la mañana, estás yendo, pues ya, a cambiar a las vacas de las alturas para que anden al cerco a comer el pasto que es el forraje que hay en el, y después sacar los becerros y con la misma traer, pues leña, traer alfalfa, algunos pastos para los animalitos menores que están en el pueblo. ¡Qué maravilla! Y dentro de eso, pues entre el ir y venir, pues uno, pues vas respirando un aire puro y vas escuchando el cántico de las abecillas, de los pajarillos, y sin querer te vas inspirando, ¿no? En la música, en el canto, en las melodías que a futuro podrías tocarlo en algún instrumento o cantarlo, y de repente te encuentras en el camino con algún hermano del arte y ya se va congraciando, se va fortaleciendo la amistad, y una vez llegado a las fiestas costumbristas tradicionales, sean los carnavales, la fiesta navideña, la fiesta de la candelaria, la fiesta del agua, estás inmerso en ese niño. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué nombre recuerda o qué personaje que le haya enseñado a coger el violín, por ejemplo, y que haya despertado su inquietud de querer aprender a tocarlo? Bueno, nunca me cansaré de mencionar a mi gran amigo y maestro, don Severo Díaz del pueblo de Baicahuacho, que radicaba en Cabana y era un excelente maestro de la época y hasta ahora una gran persona que, bueno, pues era catalogado en ese entonces el mejor violinista de la zona y estaba llamado siempre en todas las festividades grandes, tanto los carnavales, las fiestas navideñas, la fiesta del agua y tantas otras manifestaciones y también los eventos sociales, los matrimonios, los bautizos y para qué, y también como persona siempre me ha dado los consejos necesarios para poder uno, ¿no?, encaminarlo como debe de ser, ¿no?, el aprendizaje y después la difusión del arte. Qué bueno, bueno, entonces estuvo una gran persona que se encargó de enseñarle, bueno, siempre alguien nos enseña, ¿no?, siempre hay alguien mayor. Digamos, el arte nació con usted, pero había la necesidad de que alguien lo impulse y lo canalice y eso fue don Severo, Severo. Severo Díaz. Severo Díaz. Su vida no fue precisamente la de un niño común, lamentablemente su mamita se fue cuando era un bebé, usted, jebito, ¿no?, y su abuelita fue la que se encargó de criarlo, lamentablemente la abuelita materna también se fue después. Sí, bueno, perdí a temprana edad al año nacido, perdí a mi mamá y después estuve al cargo de mi abuelita materna que también igual se fue a los seis años que estuve con ella y después posteriormente ya a pesar de la edad de los ocho años paso a estar con mis abuelos paternos, ¿no? Y bueno, entre esos a veces, ¿no?, la soledad, lo que es la parte de la melancolía y todas esas cosas influyeron bastante en mí para de repente madurar por lo menos muy prematuramente, ¿no?, y tomar las cosas como debe de ser, ¿no? Con responsabilidad la que me imagino que le inculcaron sus mayores que eran los que lo acompañaban porque no había otros niños. No, 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 claro, yo era el único que estaba junto con ellos, Tenía mis primos, todos ellos, pero yo estaba más junto con ella y estaba inmerso en lo que es las tareas laborales, ¿no?, del que hacer, ¿no?, ahí con las chacras, con los animales y la vida ya como le comentaba anteriormente, pues es ir a la chacra a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, de ahí regresar con la mía, al almorzar, o sea, desayunar rápidamente e ir a la escuela, después terminado en medio, porque antes la enseñanza era en dos turnos, tanto en la mañana y en la tarde, y después en el descanso de mediodía, otra vuelta e ir a ver las chacras que están cercanas y en la tarde igual, entonces era lo único que teníamos que descansar en los fines de semana, pero igual teníamos que ir también a hacer los respectivos lavados de nuestros uniformes, nuestra ropa y los quehaceres. Los quehaceres que les daban una formación porque eso era una disciplina que lo forma para la vida finalmente, para dedicarse a la música además hay que tener mucha disciplina, muchas veces sucede que nos atrae un instrumento y empezamos a intentar ejecutar, pero por ahí por ejemplo en el caso de la guitarra que es lo que muchas veces está cerca de nosotros pero cuando comienza pues la molestia en los dedos que cansa que duele que sale el callo la dejamos en algunos casos. Claro, inclusive después ya en una cierta etapa de aprendizaje un poco mayor bueno yo también una parte todavía lo he padeado lo este como se llama lo palpé porque te entregan un maestro los padres en este caso las personas que te encargan de uno le entregan al maestro para que le enseñe como debe ser la música pero de ahí pasa a ser como hijo más del maestro porque el maestro también igual te va a dar las tareas que tienes que realizar en el campo de ellos ir a ver sus chakras sus animales si tiene compromiso acompañarlos y la reciprocidad de que bueno él te va a enseñar y tú vas a desarrollar las tareas así funciona por eso ese vínculo lo que se da entre el maestro el año no había dinero de por medio no había una academia no había ningún centro sino que todo era un año era una reciprocidad ya la misma práctica ancestral el famoso año y lo principal la disciplina y la disciplina y el afecto el cariño porque eso surge de todas maneras miren la foto que estamos apreciando amigos que nos siguen por youtube y que por cierto agradecemos los comentarios que nos suelen dejar estamos apreciando una foto y que nos cuente maestro donde está situada esta foto y que situación que escena se puede apreciar en ella bueno en esta foto lo tomaron en el pueblo de Andamarca estamos ahí con grandes maestros exponentes que descanse en paz el maestro Juan Capcha Fernando Aguamancha o Arcaya y dos compañeros más este en la fiesta del agua ¿no? porque es una fiesta muy importante dentro del Valle Sondondo en la cual toman ocho grupos de competencia ¿no? entonces es una fiesta bastante atractiva muy representativa y que tiene bastante magnitud en el valle juntamente con lo de que hay también en la fiesta de mi pueblo de Cabana Sur y de la Guerra Pampa son compañeros que bueno hemos trabajado muchos años enfrentándonos a veces estando también en la misma casa ¿cómo es la fiesta del agua? ¿por qué compiten ahí? la fiesta del agua en sí es una fiesta dedicado al agradecimiento hacia la madre tierra en forma muy particular a los ojos del agua a los manantiales a los cugiales y días antes de la competencia pues se va ahí al lugar a hacer la ofrenda respectiva el pago con los mejores productos del lugar ¿no? juntamente con su chicha y jora su caña ¿no? en este caso ¿no? su hoja de quinto de la coca y bajo la asistencia de un maestro un sacerdote andino y de ahí pues bueno se viene hacia la comunidad y en la anticipa pues es la fiesta costumista de competencia que hay con los otros cargontes y en la cual pues es la alegría ¿no? la forma de expresar nuestra integración con todos los con poblanos del lugar como también el de los alrededores y dado eso pues en la competencia pues siempre hay un ganador o a veces empate raras veces y el único afán es ¿no? la integración ¿no? de limar de repente cualquier tipo de discrepancias y mediante ese evento pues ¿no? se liva se come de lo mejor y el compromiso para seguir luchando por el bienestar del pueblo ¿no? en los proyectos así mismo también de poder ayudar a los hermanos que están de repente con algunos contratiempos de salud a los que puedan necesitar algo necesitar sí se mantiene ese espíritu de hermandad claro claro es una competencia pero entre hermanos ¿no? donde las competencias ayudan porque siempre todos queremos ser mejores ¿no? claro inclusive ahí pues se da la reciprocidad de que cuando uno pasa carbón pues hay vecinos o familiares o amistades que te dicen ¿sabes qué hermano? te doy dos vacas te doy unos cinco sacos de maíz de papa te doy trago te doy cerveza x arroz fideos para que puedas ahí ¿no? atender a los visitantes a los que participan mire otra fotito más ¿es la misma celebración del pago a la tierra o la fiesta del agua? sí esa es la fiesta en Huancabelica en el pueblo de Rantay en la cual fue la primera vez que fuimos un grupo de la danza tigra de Yacucho bueno en ese entonces con el maestro Rómulo Bavnihanampa y Arturo Estrada en el ARPA y tuvimos esa gran oportunidad de rivalizar con el maestro Gabriel Hilario Lucifer de Huancabelica un excelente danzante tigra en esa época el mejor danzante de Huancabelica y como nunca ¿no? históricamente la competencia era la plaza pero dada la cantidad de pueblos se trasladó la competencia al estadio y en necesito y a pesar que de las inclemencias del tiempo la lluvia porque es el mes de enero la fiesta en el pueblo de Rantay y a raíz de ahí de la performance bueno tuvimos oportunidad de ir a más pueblos en la zona de Pampas Talla Caja lo que es la parte de Angaraes a Cobamba Colcabamba y después siempre nos faltó ahí un amigo que bueno que había venido como de turismo y nos invitó para Argentina para el festival de Cosquín vio las grandes cualidades tanto de mi compañero Jorge Cisicha y también del señor Lucifer y nos invitaron por tres meses a una gira al festival de Cosquín en la cual estuvimos pues ahí gracias al arte juntamente con Atahualpa Yupanqui Horacio Guaraní y la gran Mercedes Sosa ya pues hablamos de palabras mayores ya a nivel ya latinoamericano si un festival muy importante y bueno tuvimos esa gran oportunidad porque en ese entonces la señora Tarsila Riveros que era una excelente amiga gestora cultural valora el trabajo que realizamos con el compañero de Huancavelica y nos llevaron a las dos expresiones Ayacucho Huancavelica juntamente con el trío Ayacucho y el gran maestro Valencia Prado y nuestra Juanita Rosal que en paz descanse estuvimos tres meses en Mar de Plata Cosquín Recorriendo que bien y hermosos recuerdos gracias al arte el haber caminado por todos esos lares esas son las no sé las maravillas las ventajas las grandes oportunidades que el arte pone en el camino me imagino que luego de haber seguido las enseñanzas de su maestro de haber dominado ya el violín llega un momento en que dice yo me voy a dedicar a esto para siempre o no necesariamente bueno yo después de lo que estaba aprendiendo bueno en un principio mis padres o sea mi papá y familiares no quería que aprendan entonces porque había siempre como suele ocurrir eso bueno que hay un poco de desarreglo de los maestros entonces yo estaba en la universidad de San Marcos entonces estudiando ya estaba en el tercer ciclo para el cuarto ¿qué fue la carrera que escogió para San Marcos? lingüística lingüística las huelgas las huelgas lo primero que a los menores nos mandaban adelante ya pues entonces en eso en las vacaciones de medio año en el mes de julio pero no como siempre había esa esa nostalgia esa melangolía de estar con la abuelita entonces pero ya le mandaba siempre sus encomiendas y en la agencia me encuentro con un compañero del arte que había tenido pues un percance de lo que es la parte de la había fallado el violinista para una fiesta costumbrista en este caso el pueblo de Morcoya grande y me dice pero chimano me dice va a pasar otra cosa o ella tú estás ya tocando bien y acompáñame es una semanita nada más con la misma te regresa me dice como yo estaba abocado al estudio pero bueno lo dudé no lo pensé muy bien pero después dije mejor voy un rato como a ver a la abuela y ya ajá que mejor motivo todavía para volver a la tierra amada total que fui ya sea como sea llegué y también toda una peripecia de llegar a mi pueblo y de ahí para caminar hasta el pueblo de Morcoya es casi un día de caminata caminando un día wow a mis respetos sí entonces ya de ahí cumplí y bueno pues quedé a satisfacción del público y nos faltaron las propuestas y una cosa irónica al frente estaba mi maestro estaba tocando en el otro grupo y en el otro grupo estaba también estaba el opinado Cholo Víctor también un buen maestro también entonces en un principio me sentí un poquito bajoneado pero después dije no por qué no ya con lo que sé me tendré que claro además me imagino la satisfacción de los maestros de ver el nivel al que había llevado su alumno cualquier maestro que se respete está soñando con que su alumno lo supere algún día claro entonces tomé fuerzas y ya pues dije me di valor y bueno hicimos entonces nos faltó ahí también otros compáñame sabes que compáñame que la semana que viene tengo un compromiso de un matrimonio tengo otro compromiso y después viene total que la como se llama la travesía de una semana se volvió por tres meses y así y así fue entonces sin querer pues yo tenía que tomar ya el ciclo siguiente de mi carrera dije para el próximo año y hasta el día de hoy ya está pero mire usted sabe que el tiempo vuela y por ahí que nos toca hacer una pausita pero nos gustaría escuchar que nos toque algo más o menos si recuerda lo que en ese momento que lo invitaron a volver a la tierra bendita y por ahí se quedó ya con el violín para siempre y que nos pueda dejar de escuchar que maravilla es que es un instrumento maravilloso y que nos gusta y que nos va a dar a la tierra y que nos va a dar a la tierra ¡Gracias! ¡Gracias! Pero en el quechua pues se expresa en un todo El quechua tiene un sonido, una musicalidad, un contenido Y muchos términos no se pueden traducir Creo que no hay palabras que sirvan para traducir lo que expresa Sí, sus sentimientos muy fuertes Es un idioma maravilloso, yo diría perfecto Y una sola dos palabras encierran todo un contenido de un mensaje La verdad que sí Bueno, vamos a ir a la pausa Ima Sumac diría como el nombre de nuestra gran representante mundial Ima Sumac diría, qué bonito suena, ¿verdad? Qué lindo suena el violín Tenemos que hacer una pausa, maestro, amigos Pero regresamos, nos acompaña el representante por excelencia Del violín andino peruano, el maestro Andrés Chimangolares Volvemos luego de la pausa, quédense con nosotros Oiga, ajá Pero qué bonito Pero qué buenas cuerdas Las dejarán y son Oiga, toma, toma Pero qué buenas chinas Las del norte, compadre Oiga, toma, ajá Oiga, toma, fuego Ajá Y adentro con la primera Hoy le rindo homenaje a tan preciosa doncellía De trenzas y hermoso traje de todas la flor más bella Así De trenzas y hermoso traje de todas la flor más bella Pero qué bonito el norte, paisano y su tondero Oiga, toma Cuando danzas y encantas de la tierra te haces dueña Gran bailarina de casta eres tú, da Maris Peña Oiga, toma, 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 toma Ay sí Y adentro con el dulce, paisano Chilalas y algarro Toma, toma, toma Testigos de tu arte son Ajá Todo el norte te aplaude Toma, toma, toma Dios te emprimó ese don Uy, qué lindo danza mi chinga Hermosa dama norteña Bailando este tondero Eres tú, da Maris Peña Qué lindo danza mi chinga Hermosa dama norteña Bailando este tondero Eres tú, da Maris Peña Y adentro con el tondero del norte, paisano Y en el cajón Manuel de la Cruz Zambrano Pero qué buen redoble Toma, toma Dale Ay sí Chilalas y algarro Toma, toma Testigos de tu arte son Todo el norte te aplaude Dios te brindó este don Uy, qué lindo danza mi chinga Hermosa dama norteña Bailando este tondero Eres tú, da Maris Peña Qué lindo danza mi chinga Hermosa dama norteña Y me voy con este Bailando este tondero Eres tú, da Maris Peña Ya estamos de regreso amigos Esto es ¿Qué fue de tu vida? Por Radio Nacional y Filarmonía Sintonícenos Encuéntrennos también en nuestra plataforma de YouTube Gracias amigos Suscríbanse a nuestro canal Dejen sus comentarios Y bueno Compartan con nosotros La satisfacción El orgullo nacional Nos acompaña el maestro Andrés Chimango Lares Y así fuera de micrófono También seguimos comentando la maravilla De nuestra música Y la maravilla del instrumento Que él escogió O que él lo escogió a él Es su violín Pequeño violín Que se hablara Bueno, habla Se expresa Canta No sé cómo decir La expresión del violín Pero transmite Y eso que transmite Va directo al alma Lo de Chimango Viene específicamente Por el abecilla Que no es un abecilla Es un ave Un ave pequeña ¿No? Pero es un ave de rapiña Tengo entendido ¿De dónde viene lo de Chimango? Bueno Lo de Chimango Del ave Es en Argentina Pero acá en el Perú Es un pastel ¿No? Que lo hacen en los Andes Y bueno Pues la delicia De los niños ¿No? Entonces Yo en mi juventud En mi etapa Universitaria Yo cuando iba a hacer Mis aprendizajes de música Donde el gran maestro Moestro Tomayro Mollicha Un amigo de Puccio Venía Sus familiares ¿No? Traiendo quesitos Cancha Y dentro de eso Pues había el Chimango El Chimango Entonces Le compraba casi todo 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 El atado Y entonces Ya pues Dentro de eso Entre bromas y bromas Me puso ese pseudónimo El gran maestro Ya Muy bien ¿Te gusta tu Chimango? Toma tu Chimango Ya está Chimango Sí pues Porque yo decía ¿Será que Esta besita Esta Emite un sonido Similar al violín Y no es así No es así Para nada O sea No tiene nada que ver El ave Con la dulzura Es dulce Claro Y también por la forma De tocar O el estilo Que yo tenía Desde muy joven Siempre Entre triste Y a la vez También alegre Entonces ya Ese es otro tema Maestro Muchas veces Muchas veces Solemos Asociar Al 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 nativo De Ayacucho De esta morada Del alma Mal llamada Rincón de muertos Por alguno No es rincón de muertos La traducción sería Más o menos Morada del alma ¿Verdad? Solemos asociarla Con la tristeza Con la melancolía Y la paradoja Es que tenemos Un cielo maravillosamente Azul Celeste Con unas nubes Que más bien Es colorido ¿De dónde sale esto De la tristeza O de la melancolía Con que solemos asociar A nuestros hermanos De la región Ayacucho O de la En general Del Ande Bueno Históricamente Hablando de Ayacucho Pues Bueno A raíz De esto De la De la batalla De Ayacucho Pues no hubo Cantidad de muertes De los hermanos Mucho más De lo que menciona La historia Mucho más De lo que dicen Los libros Entonces Aparte de eso También pues Hay Tantas Tristezas En los pueblos Más alejados Y siempre pues El hombre andino Pues no tenía Donde quejar Si solamente Pues ahí Estar al lado De sus apachetas De sus apos De sus huacas Y pedirle Que haya Una mejora En su vida Y en sus expresiones De sus cantos Pues expresaban Esa queja andina Entonces Lo cantaban Pues no Con bastante súplica Con bastante O sea Muy llorosos Sus temas Pero a la vez También pues Se daban Como decir Una alegría Y en forma indirecta Al zapatear Sus huaynos Y eran pues Sentimientos encontrados Lo que es la parte De la alegría La tristeza La rabia Y con el fin De que no Acá El mundo no se acaba Acá Hay que seguir luchando Entonces Y como hasta ahora Siempre Los migrantes andinos Que vienen Tanto de Ayacucho De Huancabelica De Cusco De diferentes espacios Pues vienen Con esas ansias De buscar una mejora Para la capital Y su constante lucha Tiene los frutos respectivos En todos los ámbitos Sea en sus estudios Sea en lo que es la parte De su expresión cultural O tantos emprendimientos Que lo toma Y razón por la cual El ayacuchano Como se informaba En particular Con lo que es la parte De la región Chanca Ayacucha Purima Huancabelica Pues son hombres De lucha Que no son de bajar La guardia Y ahora mismo Así cuando vamos A los eventos Tradicionales Costumbristas Vemos Entonces Claro Podemos desterrar En todo caso Esa idea De que El hombre andino Es melancólico Es triste Cierto Todo el mundo Tiene sus momentos De alegría De tristeza De melancolía Y todo Pero No necesariamente Va a ser Todo el tiempo triste Tampoco va a ser Todo el tiempo alegre Vamos Es como cualquier persona Que tiene vivencias De las buenas De las regulares De las no tan buenas En fin Pero No es para decir Eres andino Eres triste No, no, no Y además Los ayacuchanos Son bastante expresivos Cuando se trata de llorar Se llora Cuando se trata De reír Bailar Ahí está Entonces Pero históricamente Siempre tiene sus En la sangre De sus sentimientos Encontrados Sí, claro Claro Pero hay mucho color Sí Y ahora mismo Mire qué hermosa cinta La de su sombrero La chalina Los retablos Ayacuchanos Hay tantas expresiones Culturales Tienen diferentes expresiones Es amplia La artesanía Hoy por hoy Ayacucho Se ha declarado Como una ciudad Ilustre En lo que es La parte del turismo Claro que sí Hay colores Que alegran la vida Y mire Más bien La paradoja Es que En Lima Tenemos un cielo gris Todo el año Todo el año Vas a los Andes Estás ahí En un paraje Pero hermoso Solamente basta Cruzar un poquito El Andes Y encontrar La maravilla Que hay La naturaleza Ha sido Generosa Generosa Con esta tierra bendita Maestro Vamos a invitarlo A que se coloquen Los audífonos Solo unos minutitos Porque sabemos Que presionan un poco Y pueden resultar incómodos Pero queremos que escuche Lo que ha preparado Nuestro equipo de producción Y esperemos Que le guste Sé que le va a gustar Que le va a encantar Y a nosotros También disfrutarlo Si lo tenemos listo Lo lanzamos Adelante por favor ¿Clock Damit? ¿Clock이나 juntas y avión? ¿Jabuelito? 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 Jajajajajajajajajjajajaja Quasi poeivani Cucacintucha, hoja redonda Jao si a chanquiñu havitaita Chiripi huayirapi huajallas gaita Jao si a chanquiñu havitaita Chiripi huayirapi huajallas gaita Jao si a chanquiñu havitaita 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Está el maestro Félix Quispe Félix Quispe, y en el violín, bueno, ahí está, pues, Chimán, Golares Bueno, un trabajo que lo hicimos con bastante cuidado y respeto Con la participación de grandes maestros que ya algunos se nos han adelantado Como el maestro Jaime Guardia, el doctor Raúl García, Máximo Adamián y muchos otros Y bueno, sí, la película Cachcanirá, con Javier Corcuera Es muy interesante, ¿no? La temática, el hilo conductor, que es el agua Y se ve, ¿no? Todo lo que es la parte de la riqueza, de la naturaleza La expresión de la danza, los cánticos, ¿no? Tanto de lo que es la parte de las tres regiones, ¿no? Costa, Sierra y la Amazonía Y la calidad de los participantes, ¿no? En el caso, ¿no? De la parte criolla, o sea, de la parte de la costa Con el maestro Amador Bayunbrosio, Susana Vaca Y tantos, Lalo Izquierdo, muchos compañeros, ¿no? Ese nos ha ido claro Sí, pues, entonces, este trabajo muy importante Lo que por eso me ha compartido bastante En lo que es la parte de transmitir los legajos Y en esta oportunidad tenemos esta, ¿no? Esta tarea de inculcar los valores y enseñanzas a mis dos nietos, ¿no? Porque tengo dos nietos, Andrés y Valentina Y también mi otra nieta mayor, Daniela Que están también siguiendo los pasos Tanto en el violín, como también En lo que es la parte de la danza tijera Ah, qué bueno Sí Hay llegado, como bien dice usted Sí, pues, y a raíz de ello Pues, bueno, estamos ahí siempre ya participando En algunos eventos Y también un evento que tenemos para Para el mes de septiembre Para ir a Europa Para un festival mediterráneo Que lo están haciendo allá Juntamente ahí se va a proyectar nuevamente La película de Cachacandirá También la teta asustada de Magalí Soler Y muchos trabajos, ¿no? De lo que es la parte de la cinematografía La música, la danza Y bueno, pues, esperemos Pero también el apoyo de las entidades de gobierno Como también privadas Para hacer posible la asistencia a este festival Claro Comentábamos antes de comenzar El programa Fuera de Micrófonos De lo que tenemos De todo el talento que tenemos Y la necesidad de ponerla en vitrina De poner en vitrina estas manifestaciones Porque cómo querer Cómo amar algo que no conocemos ¿Verdad? Hay entidades que hacen lo suyo En diferentes ámbitos de la cultura Pero, por ejemplo, para un niño común de la costa Cómo hacerle conocer Cómo hacerlo familiarizarse Con los ritmos andinos, por ejemplo Cómo hacerlo admirar y amar El maravilloso sonido del violín andino Si nunca lo ha visto Si nunca lo ha escuchado Si no ha estado presente En una manifestación En una actuación En una gira, no sé Entonces ahí hay que trabajar Pero, como bien dice usted Ahí entran las entidades Tanto del Estado como las privadas Que pongan más al alcance Que hagan más festivales Más conciertos Espectáculos de ingreso Libro, de ingreso A bajo costo Para que se pueda difundir más Lo que tenemos Y que muchas veces no sabemos Claro, sí Bueno, en lo que es la parte de inculcarle Lo que es el amor De que algún niño o niña Pueda tocar, pueda cantar O pueda danzar Es llevarlo siempre, ¿no? Al pueblo de origen A nuestras raíces Y que ahí, pues, bueno Se embeban Y puedan, pues, empaparse De toda esa expresión Y a dónde nos conduce Y la importancia, ¿no? De poder cultivarlos Esas expresiones Y yo lo estoy experimentando Juntamente con mis nietos Y también con otros compañeros del arte Que también siempre vienen A veces a las clases De taller que hacemos De danza de tijeras Como también del violín Lo principal no es inculcarle, ¿no? El amor hacia lo que vamos a tocar No tocar ni bailar por compromiso Sino con principios, ¿no? Valorar lo que tenemos Claro, una formación integral Sí En el amor a lo nuestro Así es Otra fotito más En que estamos apreciando Un espectáculo de Navidad andina Sí ¿Es así? Sí Miren colorido Caramba, bueno Ahí te ajusta mi nieta Valentina Con Andrés También en su faceta De bailarines De la danza del condo La fiesta navideña, ¿sí? ¿Dónde es esto, maestro? Este es acá En el Morro Solar Ahí justamente Con la vista Sí, con la vista Del mar Y parte de Chorrillos Pero fue que Fue un espectáculo Una presentación Un evento solamente Bueno, sí Nosotros también estamos abocados Bueno, de la parte de la producción Que tenemos con el Grupo Lara Que están mis hijos Mi esposa Y varios Asistentes De lo que es la parte de la producción Bueno, estos últimos 10, 15 años Estamos haciendo eventos En la derrama Magisterial En lo que es también El Parque de la Exposición El Teatro Municipal El Gran Teatro Nacional Y en la cual Pues bueno Todo lo aprendido En los festivales Tanto de acá Como también de afuera Lo plasmamos, ¿no? Lo alimentamos De lo mejor En su infraestructura En lo que es la parte De la escenografía Y los cuidados Por medio De la parte técnica Y a raíz de eso Pues hemos hecho Varias personas De las versiones De la Navidad Andina Como también El homenaje a la Pachamama Con muy buena aceptación Del público Claro que sí Se convoca El público asiste Sí A veces De pronto los empresarios No quieren arriesgar Piensan que tal vez El público no va a ir No es así El público responde No, sí Gracias a Dios Para que hemos tenido Siempre un buen respaldo Y al contrario Eso nos compromete A hacer cosas mayores ¿No? Porque cada año Siempre en los viajes Que vamos Vamos aprendiendo Más cosas Y por ejemplo Tenemos un último viaje De las propiedades En Rusia El año pasado Y excelente ¿No? Una Un trabajo de producción Pero de primer nivel ¿No? Entonces Eso pues Hacerlo acá En nuestro pueblo ¿No? Hacerlo Claro Traerlo acá Una réplica Acá ¿No? Con lo que tenemos Con lo que tenemos Que calidad Bueno La calidad por lo pronto Está asegurada Más fotitos A ver A quienes tenemos El Chato Grados Me parece estar El Chato Grados Y Alicia Delgado Sí También fue En una entrevista Que tuvimos En un medio Bueno En este caso Canal 9 Ya Con danzantes de tijeras Con los danzantes de tijeras Y también fue Un encuentro Para un evento Que se realizó Desde Gran Gamergud En el campo de Marte Y ahí nos invitaron Y tuvimos esa oportunidad De estar con Estos dos grandes Exponentes del canto Que ya se nos fueron Los dos Ya se nos fueron La temprana Bueno En pleno apogeo Que estaban De sus caras Sí Claro Lo lamentamos Pero Tenemos la satisfacción De ver lo que dejaron Y que lo que dejaron Es un legado interesantísimo Y han hecho unos trabajos Que perduran Y perduran con el tiempo Porque son trabajos Bien hechos Que ha sido Pues recogiendo ¿No? El sentimiento del pueblo Claro Creo que es lo que quisiéramos ¿No? Cualquiera de nosotros Que después de habernos ido Que de lo que hicimos Para los que vendrán después Nos recuerden En la posteridad Exactamente Ahora le toca a usted Con toda su familia Además Seguir Digamos Aplicar lo que Alguien hizo con usted Enseñar Preparar a otros ¿Cómo llevamos a los niños Hacia usted? Hacia Las producciones Que usted prepara Con su familia Para que aprendan Para que conozcan Como lo están haciendo Ahora sus nietos Por ejemplo Claro Tenemos un centro cultural Que está en Chorrillos Y bueno Desde domicilio Hemos abierto Hemos acondicionado Una área verde De cerca de 500 metros Y ahí Bueno Tenemos un espacio Que inclusive Está con Bastante Plantas Todo lo que es La parte de Los Andes Y aparte De enseñarles La música Le enseñamos Lo que es la parte De conocer Las plantas medicinales Las propiedades Las propiedades Que tienen Ellos Y de acuerdo A eso También Vamos dando Las pautas En la enseñanza De la música De la danza Es un centro cultural Es un pedacito De land Allí en Chorrillos ¿Cómo llegan ahí? ¿De qué manera Pueden participar Inscribirse? ¿Recoger las enseñanzas Que le puede brindar usted? Bueno, el número De contactos Es el 995 36 1680 O también Mediante el Face O el Whatsapp O también Cuando quieren asistir Ponen Centro Cultural Chimangolares Ahí en el Buscador De Google Maps Tal cual Suficiente Y ahí llega la puerta Centro Cultural Chimangolares Por si no sabían Hay un centro cultural A cargo del maestro Chimangolares Y ahí podrán Conocer Conocerlo a él Conocer su obra Y además Sumergirse en el Maravilloso mundo De nuestra música andina Tenemos algo más Que nos gustaría Que escuche maestro A ver Lo invito nuevamente A ponerse los audífonos Que nos está avisando Nuestra productora Kimberly Acero Que tenemos algo Preparado Si ya está listo Nosotros también Adelante Hola papá Buenas tardes Quiero decirte Que estamos mucho Y que toda nuestra familia Está muy orgulloso De que seas el pilar De nuestra familia Te amamos Te respetamos Y siempre Estamos orgullosos De ti Por todos tus logros Por todo tu Amor al arte A la música A la cultura Censical Que Dios y la Virgen En el canal área Nos permita Tenerte por mucho tiempo Más Te amo Daniel 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 Hijo del maestro Chimango Bueno Ahí está pues Agradecido con su padre Orgulloso de su padre Ahí está Daniel Sí Muchas gracias Bueno Para qué Gracias al arte A ellos también Les he llevado Desde temprana edad Las giras Que hemos tenido Tanto nacional También con internacional Y empaparse De lo que es la parte De la tarea De ver las culturas De los cinco continentes Y lo que conlleva A la tarea De transmitir Las nuevas generaciones Y a raíz de ello Pues bueno Para que También ellos Están continuando Con bastante Fortaleza En esta tarea Y que mejor Prueba ¿No? Lo de mis tres nietos Que están ahí Hasta incluso El último También el cuarto heredero También Salvador También está ahí Ya dando sus pininas Chiquitito Sí Entonces Bueno Pues ya uno Cuando nos toque Partir Dado el momento Pues ellos continuan Esta tarea Que lo hemos hecho Con bastante sacrificio Y cariño Y bueno Hay tareas pendientes Como les digo De las invitaciones Que tenemos Para viajar Allá Tanto O sea Hubo Ya puede quitarse Los audífonos Maestro Yo sé lo que Sé lo que incomoda Le decía Conversábamos también Hace minutos De lo difícil Que fue la situación De la pandemia Lo difícil Para los artistas Que Tuvieron que parar Bueno Todos tuvimos que parar Pero En el caso De los artistas La cosa fue Complicada ¿No? Porque no podía Realizar eventos Quienes estaban Acostumbrados A vivir del arte Ya no podían hacerlo En fin Fue difícil Pero Podemos decir Que ya esa etapa Va quedando atrás Bueno Con todo lo que ha pasado Ha habido Una gran llamada De reflexión ¿No? Porque son cosas Que no quisiéramos Que se vuelva a repetir ¿No? Tantas pérdidas humanas Tantas cosas Que han pasado Y que nos dejan En la enseñanza Lo principal ¿No? El amor hacia la naturaleza El valor a la vida El valorar ¿No? Lo que se trata Del espíritu De seguir integrando De fortalecer la amistad Es lo principal Y ahí pues Todo fluye ¿No? Dejarnos de egoísmo Y en el arte Pues seguir avanzando Hasta donde se pueda Porque A veces los años pasan Y entonces La mejor herencia Que pueden dejar A la sociedad A nuestra patria Son los trabajos culturales ¿No? En lo que es la parte De las diferentes expresiones De manifestación cultural Y dado ello Pues bueno Tan solamente pedir ¿No? Al gobierno A las entidades A las comisiones Que están En esa labor ¿No? Que den Mayor Incapié Mayor apoyo De lo que es la parte De concretar ¿No? Las inquietudes De los artistas O de los colectivos O de las instituciones Regionales ¿No? Tanto de acá Que están en Lima Como también en provincias Para que se puedan concretar ¿No? Los proyectos De lo que es la parte De masificar La difusión De nanomística En nuestra cana Danza En nuestro canto Exacto Y hacerlo con orgullo Así como hacen En otras En otras naciones En otros países Mostrar lo que tenemos Con orgullo Lo que tenemos Es maravilloso Es precioso Es a la vista Al oído En fin Incluso hasta el tacto Porque a veces palpamos La calidad de los vestuarios O sea Por donde lo veamos Por donde lo apreciemos Nuestro arte es maravilloso Y me da mucho gusto Cuando por ahí De pronto En estas redes modernas Que consumen los jóvenes Los niños incluso Por ahí como que Ya va asomando un poquito El tema del folclor nacional Fusionado Modernizado Como quiera que sea Pero es producto peruano Da gusto Y que bueno Que nuestros niños Se estén involucrando Nos decía maestro Que hay proyectos Ya para salir Proyectos para giras Y para De pronto presentaciones Aquí Algún concierto Algo que haya Listo a la vista Así como para invitar Al público A que acuda Bueno Básicamente En lo que es la parte De las invitaciones Para los festivales Tenemos uno para Taiwán Que es en el mes de julio A Taiwán Nada menos Sí Entonces es un festival De niños En la cual pues Nos han solicitado E invitado formalmente A la parte Del Ministerio de Cultura De Taiwán Y bueno También pedimos A las entidades Que nos pudieran Dar el apoyo Respectivo Para poder Asistir a ese gran evento Y también A este Al festival Del Mediterráneo Que se va a realizar En el mes de septiembre En Europa En las ciudades De De Barcelona Madrid en España París en Francia Berlín en Alemania Y Londres en Inglaterra En la cual vamos a estar Pues con el elenco De Encantos Andinos Juntamente con La Danza de las Tijeras Y bueno Son festivales Que valoran nuestro trabajo Y a la vez También va a haber La proyección De las Las tres mejores películas Que han dado Muchos labros En nuestra patria Que es la parte De Sigo Siendo De De el maestro Javier Corcuera Como también El trabajo De La Teta Asustada De De La Ruggiosa Y también De Dele Ackerman También Que también ha hecho Unos buenos trabajos Y Invocamos De esta De esta ventana Las autoridades Que pueda Hacer viable La asistencia Nuestra Y Razón por la cual También estamos En un proyecto De hacer un evento En el Gran Teatro Nacional En el mes de agosto Y siempre Trayendo novedades Rescatando Lo tradicional Haciendo trabajos De investigación De De lugares Bueno Así de los santuarios De las huacas De los sapos Tenemos un equipo De producción Audiovisual Que es el grupo Lares Y abocados En lo que es parte Del rescate De imágenes De todo lo que concierne Involucrado A lo que es la parte De la danza tijera Al movimiento Al tación Inagotable Indesmayable El maestro Lares Bueno Ya lo saben A las diferentes Entidades Estatales Privadas Ya lo saben Va a haber una gira Por Asia Por Europa Donde se va a escuchar El nombre del Perú Donde se van a ver Los aires del Perú Se van a escuchar Los sonidos del Perú Y eso nos llena de orgullo Así que si podemos Apoyar de alguna forma Aportar Ya lo saben Ahí está el centro cultural Chimango Lares Y pueden contactarse con él Que después el orgullo Es para todos nosotros El aplauso Es para todos los peruanos Con orgullo nacional Nos tenemos que ir maestro Pero queremos robarle Otra interpretación Algo breve Para quedarnos Con ese sonido maravilloso En nuestros oídos Y recordar su presencia Aquí en que fue de tu vida Ya Con mucho cariño El tema del migrante andino Y la caramusa Ay, ay, ay Y la caramusa Y la caramusa Y la caramusa ¡Gracias! ¡Gracias! El maestro Andrés Chimango Lárez León estuvo con nosotros aquí en ¿Qué fue de tu vida? Gracias por su tiempo, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a tu corra y los saludos por representar a todos tus oyentes. Y aquí con el compromiso de seguir luchando por la difusión salvaguarda y defensa de nuestra tradición, nuestra música, nuestro canto del Perú profundo. Gracias a ustedes. Estaremos atentos a la realización de la presentación en el Gran Teatro Nacional. Nosotros encantados de darle la difusión del caso. Saludos a toda la familia y a seguir dándonos orgullo nacional. Muchas gracias. Nos vamos amigos, gracias por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana con otro gran personaje para preguntarle ¿Qué fue de tu vida? ¡Chau!